No te enojes, pero no te podés escapar ¿Qué haces, Sara? Voy a llevarte a comprar todo el que te mereces Si de cerca lo tenías, Miguel, y no sabés cómo le miraba a los ojos Eso es que hiciste muy de hombre Nunca vas a conseguir lo que querés, nunca ¿Será por eso que a Miguel le gustas tanto? Son medio machitos No, no, no No, 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 no Una mierda tu procedimiento, tu operativo, lo que sea, es una mierda. A ver, espera, es mucho más lo que nos puede decir. Si no sabe que lo estamos siguiendo, quedémonos acá, vigilemoslo. Hacemos caso. ¡Hactoria! ¡Hactoria! ¡Se va a escapar! ¡Se va a escapar! Pero es que ahora es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.